Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Para todos aquellos que queráis emprender, para todos aquellos que queráis emprender, para todos aquellos que ya habéis hecho el cambio de paradigma, para todos aquellos que ya habéis dado cuenta que en el pasado estábamos buscando la seguridad en un empleo o en un sueldo fijo, pero que hoy en día es el lugar más inestable y donde te vas a sentir menos a salvo del mundo, porque las empresas están cerrando por mala gestión, porque en cualquier momento tu jefe te puede echar a la calle y lo pierdes todo, porque en cualquier momento la decisión de tu futuro económico está en manos de otra persona, pero cuando tú emprendes, cuando tú haces las cosas por tu cuenta, entonces tienes la libertad de elección, tienes la libertad de decisión y tu vida llegará tan lejos como lo bueno que seas tú en los negocios y lo único entonces que tienes que hacer es aprender de los negocios. Ahora, para poder que te vaya bien en un negocio, tú no tienes que apuntar a querer tener la estabilidad de un trabajo, porque si apuntas a tener la estabilidad de un trabajo, como emprendedor nunca te ganarás la vida, porque como emprendedor tienes muchos más problemas que como trabajador. Entonces, lo que uno debe hacer cuando está emprendiendo es apuntar a ser millonario, porque hay una verdad absoluta, siempre te vas a quedar corto en tus metas, siempre, ¿por qué? Porque tu mente te sabotea y te hace creer que haciendo lo que haces llegarás todo lo lejos que quieres. Pero tu mente no quiere que tú triunfes, tu mente lo que quiere es protegerte, así que siempre te va a tirar para atrás. ¿Cómo se soluciona esto? Poniéndote una meta 20 veces más grande de la que te pondrías normalmente o 100 veces más grande, porque entonces tu mente te va a quedar corto, pero te quedará corto en tu meta inicial que era más pequeña. No sé si me he explicado bien. Si me he explicado bien, déjame un comentario y dime, line sí, lo he entendido. Vale, entonces, lo siguiente. Como siempre te digo, ¿tienes algún amigo emprendedor? ¿Conoces gente que está emprendiendo? Etiqueta en los comentarios, dile mira esto y empieza a escribir su nombre y ya te escribirá el nombre completo y lo etiquetarás. O mándaselo por WhatsApp, porque esta información interesa a cualquiera que quiera emprender. Es importante, lo que te decía, lo que te trataba de explicar es, si tú quieres ganar 100.000 euros al año, tu mente te hará ganar 10.000. Si tú quieres ganar 100.000 euros al año, tienes que apuntar a ganar un millón al año. O 500.000 al año. Y entonces ganarás 100.000. Esta verdad absoluta, la mayoría de la gente no se entera. No se entera y porque no se ha querido enterar, porque cada uno de nosotros tratamos de defender lo que ya creemos. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos decían, tú ves a la universidad, que si vas a la universidad tendrás una carrera universitaria y te irá bien para el resto de tu vida. Y eso era verdad en la época de nuestros padres. Pero en nuestra época ya no es verdad. ¿Por qué? Porque el mundo laboral ha cambiado, el mercado ha cambiado y si tú eres estudiante de la saga de la voz de tu alma, ya sabes cómo funcionan los negocios. Oferta y demanda. Oferta, demanda, cantidad, calidad. Cuando nuestros padres eran pequeños, había mucha demanda de universitarios, de puestos de trabajo que exigían tener un grado de habilidad que enseñaban las empresas. Perdón, que enseñaban en las universidades, que por cierto es otra empresa, que también es un negocio que genera dinero. Por eso las propias universidades, en conjunto con los gobiernos, han creado un negocio donde se convence a la gente que ser universitario es una garantía de futuro. Y eso en el pasado era, ¿verdad? Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque en el pasado había mucha demanda de trabajadores que venían de universidad, pero habían pocos universitarios. Con lo cual el valor del universitario subía. Pero como todos, entonces se dieron cuenta de esto, los padres recomendaron a los hijos, vete a la universidad que te irá bien en la vida. Entonces los padres le han pagado los estudios, han hecho esfuerzos enormes porque sus hijos sean universitarios y luego se han dado cuenta que lo que antes era, ya no era. Por eso, al que realmente le va bien la vida es al que es capaz de ser un visionario, de anticiparse a lo que va a pasar en el futuro e ir varias generaciones por delante, al menos una generación por delante. Los que van con la generación siempre son atrasados. Siempre en los negocios y en la vida y en los matrimonios y en la salud y en todo. El que es capaz de ver más allá, por eso os digo siempre, estudiad primero la saga a la voz de tu alma o conjuntamente con cómo ser millonario y ser reto revelado, porque antes tienes que aprender los principios y ahora te estoy hablando de principios del mundo metafísico cuántico, que es simplemente esta reflexión. O sea, tienes que ir varios o al menos una generación por delante. Pero para eso debes entender también. Ahora estamos hablando en términos de negocios. Yo te estoy hablando para que tú entiendas en términos de negocios. En la época de tus padres, un poco universitario, mucha empresa que quería universitarios. Todo el mundo entonces vio la mina de oro, todo el mundo a hacer carrera universitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que hay más universitarios que puestos de trabajo que necesiten una persona con un título universitario. Con lo cual ahora, tener un título universitario se ha devaluado. Porque ahora con un título universitario eres uno más. En el pasado, un título universitario eras lo más y a la gente se le hinchaba el pecho diciendo yo soy licenciado y no sé qué. Yo he tenido amigos cuando yo nadaba, que yo no era licenciado en nada y tal, y que en España decimos vacilar. No sé si en el resto del mundo lo habláis así. Es como chulearme, ¿no? Como creerse por encima de mí diciendo es que yo soy licenciado. Bueno, pues ese licenciado, pues ahora no tiene trabajo o está trabajando por mil euros al mes. ¿Entendéis? O sea, no tienes que ir con las generaciones porque si no siempre vas atrás. Ahora, ser universitario está muy devaluado porque ser universitario es vulgar. Cualquiera puede serlo. Ahora se necesitan otros grados de habilidades. El siglo XX era el grado de la titulación. El siglo XXI es el grado de los resultados. Te digo, yo como empresario, yo no le voy a pedir el currículum de en qué universidad ha estudiado a ninguna persona porque sé que en la universidad te enseñan a memorizar. Eso no significa que seas buena ejecutando y que vayas a generar un resultado. No necesito universitarios. Necesito gente con actitud y con actitud de generar resultados en lo que yo necesito. Esto es muy importante que lo entendáis porque si tú no entiendes esto estás en el paradigma del siglo XX todavía y por eso estás teniendo problemas. Por eso muchos tenéis problemas de encontrar trabajo, tenéis problemas de tal, porque habéis confiado en un título, no en vuestra habilidad de generar un resultado, pero no el resultado que vosotros sabéis, sino el resultado que los demás necesitan. Los negocios son un juego espiritual. Se trata de compartir, se trata de dar para recibir. Si tú tienes una habilidad que el mundo ya no necesita o es fácilmente reemplazable, es normal que no tengas trabajo. Es más, ¿qué haces buscando trabajo? Lo que tienes que hacer es montártelo por tu cuenta y que la gente te contrate por obra y servicio. Dame este servicio, vale tanto, me voy al siguiente, al siguiente, al siguiente. Tengo una cartera de clientes. Bueno, pues esto, esto que la gente no entiende, ¿no? Pero ahora voy a hablarte, o sea, te estoy hablando de la mentalidad millonaria, ¿vale? O sea, te voy a insistir toda la vida. Toda la vida. Porque yo quiero formar gente que tenga abundancia. O sea, que si te cansa que hable tanto de las sagas, pues entonces quizás tienes que ir a mirar otra cosa. Porque yo no voy a parar de hablarte de las sagas hasta que las tengas y las compres y las tengas en tu casa y las estudies. Porque la transformación está aquí. No solamente en esta, ¿eh? En Secretos Revelados y en Lago de Tu Alma. Porque lo creas o no, la gente de éxito se forma aquí. Pero no como te han enseñado, de me creo que tengo éxito y lo tengo. No. La manera de pensar. La manera de pensar. La sabiduría. La sabiduría es el saber hacer. Déjame explicarte una cosa. El dinero no llega a la gente necesitada. Ya te habrás dado cuenta de esto, ¿verdad? El dinero llega a la gente que sabe manejarlo y sabe multiplicarlo. Es decir, el dinero llega a la gente que tiene sabiduría por el dinero. No para la gente que lo necesita. Lo mismo pasa con las relaciones, ¿no? Por ejemplo, el amor no llega al más necesitado de amor. Ese casi nunca tiene amor. El amor llega al que sabe manejarlo y al que sabe multiplicarlo. Y lo mismo con la salud. La salud no llega a los enfermos. No llega a la gente necesitada. Lleva a la gente que sabe conseguirla, que sabe multiplicarla, que sabe construirla, que sabe generarla, que sabe expandirla, que sabe estirarla. Que sabe cómo se crea la salud. Pues lo mismo pasa con los negocios. Ahora te voy a hablar de una cosa que nadie te está hablando. Y es que para poder generar cosas en la vida nuevas, tienes que perder otras cosas viejas. Nadie te está hablando de esto. Yo no sé si es por ignorancia o porque verdaderamente no te quieren asustar. Pero yo te voy a decir la verdad porque yo quiero que te vaya bien. Entonces es importante que entiendas. Una de las cosas que vas a tener que perder son amigos. Tú no puedes querer ser una persona nueva, tú no quieres querer pasar de la pobreza a la abundancia económica con los mismos amigos. A menos que ellos cambien contigo y se transformen contigo. Porque si tú... Porque mira, te voy a explicar. Albert Einstein decía los grandes espíritus siempre han tenido una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Albert Einstein. Premio Nobel de Física. Bueno, ya le conocéis todos. ¿Por qué? Porque cuando tus amigos son mediocres porque medio creen, cuando tú les digas yo quiero prosperar, no se van a sentir bien. ¿Por qué? Porque estás poniendo en duda su sistema de creencias. Entonces ellos siempre te van a atacar o van a tratar de disuadirte o, peor aún, te van a ningunear o te dejarán de llamar y por querer estar con ellos renunciarás a tus sueños. Acepta la soledad de entrada ya si quieres que la vida te vaya bien. El camino del guerrero empieza por la soledad. Lo siguiente. Cuando tú tienes y cuando ya tengas abundancia económica, cuando ya seas rico o millonario, tus amigos tienen que estar ricos o millonarios. A ver, no está bien generalizar, ¿vale? Siempre habrá de todo. Pero te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Y quizás todavía no lo sabes. Y quizás me dirás que no tengo razón. Pero porque no estás todavía en la posición en la que yo estoy. Cuando tú estés en la posición de millonario o de gente muy rica o de gente tal, tú vas a ver que lo que yo te voy a decir ahora es verdad. Cuando tú tengas mucho dinero y si haces lo que yo te digo, estudia todo esto de aquí. Estudia, ¿vale? Estudia y practica. Cuando tú tengas tanto dinero, tú vas a notar una cosa. La gente de tu alrededor que no tiene dinero van a querer algo de ti. Siempre. Van a querer que les contrates. Si son emprendedores, van a querer que les compres sus productos o servicios. Si haces viaje con ellos, van a esperar que tú pagues el viaje. Si te vas a cenar, van a esperar que tú pagues la cena. Porque eres tú el que tienes dinero. Entonces, claro, tienes que pagar tú. Y siempre van a querer algo de ti. Entonces, esas son relaciones de dependencia. Cuando tú te juntas con otras personas que ya son ricas o millonarias, ellos no necesitan dinero. Entonces, se vuelve una relación mucho más pura. Esa es una de las razones por las que millonarios se juntan con millonarios. Porque, aunque la gente pobre no lo hace con maldad, ella asume que hay ciertas cosas que se tienen que dar porque tú tienes más dinero. Básicamente, porque no se han dado cuenta que tú tienes más dinero porque te lo has trabajado 10.000 millones de veces más que ellos. Y te has enfocado en eso. Entonces, esto es muy importante que te des cuenta. Porque si no te das cuenta de esto, te vas a llevar desilusiones con tus amigos. Y ya te lo aviso antes. Si tú ya estás emprendiendo, ya te lo aviso que probablemente ya te haya pasado. Quizás contabas que tus amigos iban a ser los primeros que te iban a apoyar en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu idea. Y has visto que no es verdad. Bueno, pues prepárate porque estás viendo solo el principio. O sea que, o eres capaz de renunciar a esos amigos y ahora te voy a dar un ápice de esperanza. No te preocupes porque vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan, explico en la saga La Voz de Tu Alma. Por eso tienes que empezar por ahí. Porque cuando tú cambias la vibración, hay amigos que saldrán de tu vida. Pero la buena noticia es que entrarán otros nuevos. Y no es una sustitución instantánea. A veces, hay momentos que son los momentos del medio donde estás solo. Ten la esperanza de que te va a llegar la gente adecuada que está en la misma frecuencia de vibración que tú. Pero tienes que ser capaz de renunciar a lo viejo para apostar de lo nuevo. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Así que, sin más, espero haberte ayudado con esta instrucción y te digo, te digo, no es casualidad que toda la gente que le va bien la vida, especialmente los negocios, te digan, invierte en tu conocimiento, estudia. Si tú estás negociando esto de las sagas, todavía no tienes la mentalidad, ¿eh? Porque un millonario invierte en él y en su conocimiento más que en su empresa. Porque su empresa es una extensión de lo que él es. Por mucho que tú tengas un negocio exitoso, si tú que llevas el negocio eres un patata, tu empresa va a ser una patata. Garantizado. Tú puedes coger un negocio mediocre y si tú eres la persona adecuada volver un negocio excelente. Eso sí. Pero un negocio excelente que lo coge y esa es la razón por la cual padres que montan un imperio millonario, hijos que se lo cargan en menos de cinco años cuando lo heredan. Porque el padre era un genio y el hijo es un patata. Negocio millonario llevado por un genio lo llevas a lo máximo, llevado por un patata lo destruye en menos de una generación. Esa es la razón por la que la gente que le toca la lotería, el 99% terminan arruinados después de unos años porque les está llegando un dinero a gente que es patata con el dinero. Eso es una verdad como un templo. Nadie te lo va a decir. Yo sé que a veces soy un poco demasiado sincero, pero te lo tengo que decir. Vale, entonces, muy importante. Si tú quieres tener más dinero, recuerda, tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. No puedes esperar querer tener una nueva vida manteniendo la gente que tenías antes. Porque la gente que tenías antes todavía no ha llegado a tu nivel de evolución y todavía no están en el punto en el que quieran dar ese salto cuántico. Cuando tú quieres arrastrar a gente que no está preparada al nuevo nivel, lo que vas a hacer es desilusionarte y vas a enfadarte. Mejor de entrada, conoce los principios universales, renuncia a él. Vamos a hablar no en términos de personas sino en términos de vibración. Y la vibración de las personas la determinan los pensamientos. Pues, ¿por qué no renuncias a ese tipo de vibración por apostar por la vibración en la que tú te estás sumergiendo? Sustituye tus amigos por los libros, que los libros sean tus nuevos amigos y sumérgete en esta filosofía con la intención de aplicarla y tener resultados, no de entretenerte. Ponete a estudiar esto no garantiza ser millonario. Aplicar lo que hay aquí, sí. Esa es la diferencia entre el que lo logra y el que no. Porque muchos creen que estudiándolo ya está todo hecho y se sienten bien, pero no te engañes. Porque estudiarlo no deja de estar dentro de tu zona de confort. ¿Qué es? Me quedo en mi casita, papel y boli y hago ver que estudio y me siento bien. Porque te han enseñado en el pasado, en la escuela, que el que estudiaba estaba haciendo el bien. Pero te he dicho, estamos en el siglo XXI. El que estudia no hace el bien. El que aplica lo que estudia, sí. Por lo tanto, no estudies para entretenerte y sentirte bien y creer que estás avanzando, porque te puedes tirar 100 años estudiando y no avanzar. Estúdialo para aplicar. Mira tu vida y mira cómo se aplica y empieza a hacer las cosas bien. Bueno, espero haberte inspirado. Si te he inspirado, déjame un comentario. Etiqueta a tus amigos emprendedores aquí abajo en los comentarios y les mira esto que te interesa para que no se sientan solos. Porque muchas veces cuando emprendemos nos sentimos solos porque nadie nos comprende. Bueno, quiero deciros que no estáis solos. Igual que les digo a las almas imparables, no estáis solos, no sois bichos raros, esto es una realidad, aunque la mayoría de la gente está dormida de esa realidad, tú como imparable millonario no estás solo en tu negocio, no estás solo en tu emprendimiento, somos muchos y vamos a ser muchos más. Tienes que saber que estás en lo correcto, que los que están en lo incorrecto son ellos. Para ti estás en lo correcto, estás en el camino correcto y que no renuncies a tu vida por tratar de agradar a los demás o acontentar las expectativas de los demás. Porque ellos tienen su vida y entrarán por tu vida y tal como han entrado se irán. Pero el único constante que va a estar en tu vida es tú. Por lo tanto, trátate con cariño y atención, cuida tus visiones porque son la antesala de lo que va a pasar en tu vida. Pero si tú estás traicionando a tus sueños y tus visiones por apostar por tu grupo de amigos, estás traicionándote a ti en la vida. Qué peor que hay que eso. Por eso hay tanta gente frustrada cuando se hacen más mayores. Estudia las sagas como ser millonario, la voz de tu alma y secretos revelados. Te voy a dejar aquí abajo un enlace. Tienes un pack con 25% de descuento al comprar todas las sagas. Es el único lugar en el mundo donde las vas a tener encajetadas en la web y con este 25% de descuento. O sea que si aprovechas al comprarlas todas juntas, además vas a aprovechar el descuento de los gastos de envío porque no tendrás que hacer tres gastos de envío a tu país. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Están llegando muy bien a todas partes del mundo y sin más. Bueno, espero haberte ayudado sobre todo esto porque es lo que más quiero. O sea, yo cuando me decís Lain, ¿cómo te puedo agradecer todo lo que nos aportas y todo teniendo resultados? Muéstrame tu testimonio de éxito. Muéstrame tus resultados. Muéstrame tu caso de éxito. Quiero que tengas éxito porque tu éxito va a inspirar a otros a que también lo tengan y que se crean que esto no es solo una cuestión de que a mí me ha funcionado porque yo soy yo. No. Esto le va a funcionar a cualquiera que lo aplique. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero vais a tener resultados. Y tu éxito y tu historia va a ser lo que va a inspirar el éxito y las historias de otras personas que están viendo esto y todavía son incrédulas y todavía se lo están pensando sin invertir, sin empezar a estudiar, sin empezar a aplicar. Todavía se lo están pensando. Hay gente que es así. No es malo, solamente que van con retraso y el retraso, como el tiempo es lo más valuoso, es muy malo. Entonces, todos los que... Si tú me quieres agradecer a mí, ten resultados. Aplica los principios de las sagas y ten resultados y enséñamelos. Y ahí es cuando yo me siento más feliz. Porque no dejé toda mi vida para dedicarme a esto, para yo ofrecer una cosa y que la gente solo se entretenga y se acabó. No. Quiero que tengas resultados, quiero que cambies tú y quiero que ayudes a tu familia y quiero que cambiéis todos y que os transforméis. Así que sin más, bueno, os espero dentro de las páginas de las sagas. Os dejo aquí abajo el enlace. Recordad también que tenéis los planificadores, ves que esta es la base diaria de tu trabajo junto con el estudio y la aplicación del estudio y nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque voy a seguir trabajándote. Recuerda, los millonarios, la gente que le va bien en la vida, en todo en general, empieza aquí. ¿Esto qué es? Un paradigma, un sistema de creencias. Empecemos por trabajar el paradigma y que eso se traduzca en acciones que te lleven a resultados extraordinarios y maravillosos. ¿Qué es lo que te mereces? ¿Qué es lo que estás buscando? Pero no te traiciones a ti mismo por lo que los demás esperan de ti. Espera todo de ti y la vida ya te traerá todo lo demás. Un abrazo enorme y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario y si quieres un cambio deja de postergar ya que eso lo hacen los mediocres. Toma acción masiva ahora, empieza tu cambio hoy. Nos vemos dentro de las páginas de la saga. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Cuántas veces no supiste a dónde ir Cuántas veces no supiste a dónde ir Ni preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde La voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre es tú aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más Grande, grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Sin dudas ve Tú tienes la llave De cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños Te llaman